Este programa es presentado por... Hola, ¿qué tal amigos? Te pedimos que te quedes hasta el final del video porque estaremos presentando las declaraciones de Rochi al llegar a la audiencia de este domingo las declaraciones del fiscal representante del Ministerio Público también lo que dijo la abogada de la madre de la menor todo lo que dijo el abogado de Rochi y las palabras del artista urbano al momento de salir de dicha audiencia todo el contenido en un solo lugar Aquí en Informe General siempre estamos dispuestos a llevarte día tras día las mejores informaciones de nuestro país y como sabemos que el tiempo es muy importante para ti y necesitas mantenerte informado es por eso que buscamos las noticias más importantes del día para llevártelas directo a tu dispositivo electrónico Así que te pedimos que te suscribas al canal y formes parte de esta gran familia que casi alcanza los 100.000 suscriptores Muchísimas gracias Un juez dispuso este domingo que el intérprete urbano Rochi RD imputado de abogado en contra de una menor de edad de 16 años cumpla tres meses de prisión preventiva en la cárcel de la Victoria y la decisión fue tomada por el juez Bernardo Coplín de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo tras escuchar los alegatos del Ministerio Público y la defensa del cantante De acuerdo al fiscal titular de Santo Domingo Milciades Guzmán en principio el magistrado envió a Adderly Ramírez Oviedo nombre real del intérprete Rochi RD a la cárcel de Najayo pero que luego a petición de sus abogados lo mandó para la Penitenciaría Nacional de la Victoria Escuchemos Contra cualquier individuo en República Dominicana que ose buscar una menor de edad No hay argumentos no hay argumentos que se puedan imprimir para justificar semejante actuación y en el caso de la especie quiero que sepan que no es simplemente que el Ministerio Público tiene una investigación relacionada con el abuso sexual a una menor eso es fundamental y lo estamos investigando y hemos logrado el primer retiro ¿Cuál fue la decisión? Pero el Ministerio Público en este caso está investigando una posible red una posible red de trata de menores de personas que se dedican a servir a artistas y a otros niñas menores de edad a su gusto y como les parece ¿Cuál fue la decisión? A nuestro juicio es un gran abuso la vulnerabilidad de un ser humano en minoría de edad es completamente visible Observen que la madre ha depositado dos desistimientos en otras palabras esa niña no tiene amparo pero no tiene amparo materno ni paterno pero del Ministerio Público sí tiene amparo ¿Cuál fue la decisión de la decisión? La decisión ha sido tres meses de prisión preventiva y ha sido enviado a Najayo a Najayo no en principio el juez dijo Najayo luego a petición de ellos se cambió a la victoria Pero antes de que se le dictara prisión preventiva Rochi RD aseguró que es inocente todo el mundo sabe que yo soy inocente soy inocente de lo que se me acusa dijo al ser abordado por la prensa Rochi Hoy se la finalidad de un futuro ¿Qué esperas Rochi? ¿Qué esperas Rochi? ¿Qué esperas Rochi? compañero ¿Qué esperas Rochi? compañero Rochi hoy se la finalidad de un futuro ¿Qué esperas Rochi? El abogado de Roche también dio sus declaraciones a la prensa y estas fueron sus palabras. Las evidencias de este caso, certificado análisis médico, dicen no compartible con actividad sexual de la menor. Lo que significa que la menor no fue tocada en su parte íntima por el imputado. El juez reconoció que Roche era inocente, que se iba a presentar a los actos del procedimiento, pero por un asunto de cuido procesal, lo dejó en presión. Esas son cosas que no se pudieron grabar. Dijo, la presión, tengo que cuidar la sociedad y tengo que cuidar el proceso. Estoy seguro que usted va a comparecer y que usted es inocente porque a Roche se lo gritó, se lo suplicó que era inocente y el juez le creyó. Sin embargo, la presión hizo que Roche esté hoy en la cárcel. Se pueden estar, pueden estar tranquilos. No hay evidencia, ni jurídica, ni testimonial de que Roche haya cometido ese asunto. Doctor, doctor, quisiera entonces saber si esto vulnera derechos fundamentales. La sociedad hoy está en peligro. Lamentablemente. Traer a Roche con chalecos, ya son negros. Y además, además, ahí dentro se dio una situación. Que el juez tuvo que sacar al fiscal titular de la provincia. Lo vimos fuera, lo vimos fuera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó dentro? ¿Qué pasó dentro? ¿Mantra? Era una presión. Mientras que la abogada de la parte demandante abandonó la sala de audiencias. Y estas fueron sus razones. Córdoba vivo. es un error en las que estábamos, camila. ¿Qué pasa en esta situación? Decidimos que optamos por retirar nuestra querella porque no nos vamos a pegar lo que es una ilegalidad. Justamente porque si existe un desentimiento principal, ¿por qué yo tengo que traer otra querella? En virtud de dicha situación retiramos también nosotras nuestra querella con ilusión al dos siguen en contra de dos. Y también depositamos mediante... Como saben a Rochi RD, el Ministerio Público le acusa de aburrirse de una adolescente cuando la llevaron a una villa en Los Frailes, en donde dice la solicitud de medida de coerción se consumió alcohol, se fumó la denominada juca y este sostuvo relaciones sexuales con la víctima. ¿Qué dice? Están todos los panes ahí abajo. ¿Qué tiene que decirle? Dilo ahora. La gloria de Dios y que yo me siento bien con Dios. ¡Gua, guua, guua, guua! ¡Mira, guay! ¡Gracias, Rochi! ¡Libertad para 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 Rochi! ¡Libertad ¿Qué esperan el día de hoy? ¿Cómo se encuentra Rochi? ¿Las palabras de ustedes hacen público? Me imagino que bien no se encuentra porque está privado de libertad, está privado de su trabajo. Ya nosotros tenemos hoy nueve días en esta situación. Esperamos que hoy se resuelva todo. ¿De acuerdo? Y le digo a ustedes como noticias que son, como dominicanos, que Rochi no es un delincuente. ¿Se oye? Y que Rochi le están ocultando de algo que él no ha hecho. Porque si en verdad ellos quieren encontrar algo, ellos tienen que ir y buscar la familia, de dónde viene esa muchacha. Él no la fue a buscar a su casa. Si ella llegó a él, como dicen que ella llegó, llegó de otra parte pero no fue el que la fue a buscar. Rochi no es un violador. Rochi es un hombre de trabajo. Honesto. Rochi. Tiene padres, tiene madres, tiene un hogar. Oye, tuvo crianza. Es todo lo que tengo que decir. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.